Casi casi empatada con Francia, Alemania es el país de toda la Unión Europea que más presupuesto militar tiene. Según los datos recogidos por el Banco Mundial, casi una cuarta parte de todo el gasto militar de los países que integran el club comunitario corresponde a las fuerzas armadas alemanas. Hablamos de la Bundeswehr, que literalmente podría traducirse como defensa federal. Queridos amigos, amigas, Alemania es uno de los países con más tradición militar de todo el planeta. Lo que, como todos sabéis, no ha sido algo que haya traído consigo grandes alegrías para la historia de la humanidad. Pero evidentemente la situación hoy en día es completamente distinta. La Bundeswehr fue fundada en 1955, diez años después de la caída del régimen nazi y del fin de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese lapso de tiempo, el Consejo de Control Aliado que controlaba el país tras la Gran Guerra prohibió que el país tuviera fuerzas armadas propias y desmanteló y declaró ilegal cualquier actividad militar relacionada con la antigua Wehrmacht, las fuerzas armadas de la Alemania nazi. Eso fue así hasta que en 1955 esa prohibición fue levantada y la Alemania federal fundó las Fuerzas Armadas que conocemos actualmente. Claro que desde entonces ha llovido mucho. Durante estos casi 70 años el ejército alemán ha pasado por al menos 7 grandes reformas, tanto de corte estructural como estratégico. De la primera orientación, basada en las propias Fuerzas Armadas norteamericanas, a las dos últimas que se han traducido en una enorme reducción de tamaño. Fijaos. Tan solo entre finales de los 80 y mediados de los 90, coincidiendo lógicamente con el colapso de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, la Bundeswehr perdió unos 150.000 soldados. Y en total hasta el día de hoy las Fuerzas Armadas de la Alemania Occidental, hoy Alemania Seikas, han visto reducirse su tamaño en un 60%. Claro que esto no tiene por qué ser algo malo. Si algo caracteriza a los ejércitos modernos es que gracias a las nuevas capacidades tecnológicas necesitan muchos menos efectivos. El problema es que esas capacidades tecnológicas exigen un montón de recursos. Y la pregunta es, ¿se ha hecho este esfuerzo en Alemania? ¿Cuenta la mayor potencia de la Unión Europea con unas Fuerzas Armadas bien equipadas y capaces de llevar a cabo despliegues y misiones complejas? ¿Están las Fuerzas Armadas de Alemania preparadas para entrar en la guerra? Pues bien, veámoslo. Alemania es con diferencia la primera potencia económica de toda Europa y en términos de PIB la cuarta de todo el mundo, tan solo por detrás de Estados Unidos, China y Japón. Sin embargo, un momento, porque a pesar de su enorme fuerza económica y de tener unas cuentas públicas que están entre las más saneadas del viejo continente, el esfuerzo en defensa de Alemania apenas supone poco más del 1% de su Producto Interior Bruto. Y aunque el gasto comenzó a incrementarse tras la anexión rusa de Crimea, bajo el liderazgo por cierto de la entonces ministra de Defensa Ursula von der Leyen, todavía sigue muy pero que muy por debajo del 2% que como sabéis exige la OTAN a sus países miembros. Algo que, la verdad, tampoco debería llamarnos mucho la atención. Prácticamente ningún integrante de la OTAN cumple con ese requisito y al fin y al cabo se supone que la defensa de Europa se llevaría a cabo de forma colectiva. Sin embargo, amigos, el problema que tiene Alemania y que también tienen otros muchos países es que a pesar de gastarse más de 50.000 millones de euros cada año, esta cifra se destina casi por completo a salarios, estructuras desastrosamente planificadas y muchos gastos corrientes y burocráticos. Y para colmo, esta enorme burocracia y los interminables procesos de contratación han hecho que la llegada de nuevo equipamiento se demore mucho en el tiempo o simplemente se quede en stand-by. Es decir, el problema de Alemania no solo es que apenas destinen a defensa poco más del 1% de su PIB, sino sobre todo que la mayor parte de ese dinero se destina a engordar estructuras ineficientes que nada, absolutamente nada tienen que ver con las capacidades operativas. Por ser gráficos y sin pretender ofender a nadie, una parte sustancial del dinero se destina a pagar los salarios a señores de 50 y muchos años, en muchos casos seguramente con abultadas barrigas cerveceras cuyo trabajo consiste en pasarse el día a día en una mesa de oficina. Y eso… digamos que no es el prototipo de lo que todos entendemos como un ejército operativo. Así que, claro, en el caso alemán no se debería hablar tanto de la falta de esfuerzo en defensa como sobre todo de la mala inversión y planificación de las fuerzas armadas. Al fin y al cabo, 50.000 millones de euros no son precisamente poco dinero. Es mucho más dinero, por ejemplo, de lo que cada año se gasta en defensa Corea del Sur. Casi duplica lo que se gasta Australia y es más del doble del presupuesto de Israel. Y sí, lo sé, Alemania es mucho, muchísimo más grande que Israel o Corea del Sur, pero aquí hablamos fundamentalmente de capacidades operativas. Y como veréis Alemania está muy pero que muy por detrás de estos dos países. Y el problema, amigos, tiene que ver en gran medida con este gráfico. Fijaos, tan solo el 18% del gasto militar alemán se invierte en equipos militares, una cifra que también está por debajo del mínimo del 20% que marca la OTAN. Y el caso es que, precisamente por su pasado histórico, lo cierto es que los políticos alemanes siempre se han mostrado muy pero que muy reaciosos a comprar armas. Socialmente, el gasto en defensa tampoco es una baza electoral. Según un sondeo realizado en 2017, apenas el 9% de los alemanes consideraban importante aumentar el gasto en defensa frente al 91% que lo consideraba irrelevante, inadecuado o no tenía opinión. La postura alemana desde la posguerra ha tenido en la diplomacia blanda su gran apuesta en política exterior. Una postura que, como se ha demostrado con Ucrania, puede tener agujeros. Pero bien, la cuestión es que esta falta de gasto en equipamiento militar ha hecho de Alemania un país altamente dependiente de la OTAN. O mejor dicho, de los Estados Unidos para todo aquello que tenga que ver con los asuntos militares. Al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que Alemania es Transjapón el segundo país del mundo con más instalaciones militares estadounidenses. Y por curioso que os pueda resultar, el gigante norteamericano tiene estacionados aquí en este territorio a muchos más soldados americanos que los que por ejemplo tienen Corea del Sur, un país que recordemos está técnicamente en guerra. Hablamos en total de más de 35.000 efectivos. Resumiendo, la falta de planificación, la falta de gasto en equipamiento y la dependencia de los Estados Unidos se ha traducido en una extrema dejadez, en unas Bundeswehr en un estado lamentable. Y no, no estamos exagerando lo más mínimo. Con semejante percal, tras la invasión rusa de Ucrania, los políticos alemanes de repente parecen haberse dado cuenta de que la guerra en Europa no es un escenario completamente descartable. O cuanto menos que la disuasión europea hoy por hoy no vale de mucho. Esta es una situación que simple y llanamente ha pillado por sorpresa a los mandamases de Berlín. Y lo cierto es que a día de hoy, de tener que entrar en combate, es posible que la Bundeswehr apenas pudiera soportar unos pocos días de guerra. Y ojo, porque esto no es algo que digamos solo nosotros. Fijaos. El alemán despreocupado, rodeado de amigos, con un nivel de vida en aumento, sin preocupaciones por la seguridad y que piensa que si hay un problema los estadounidenses se encargarán de ello, es cosa del pasado. Eckhard Brosse, presidente de la Academia Federal de Estudios de Seguridad Los alemanes adormecieron en una falsa sensación de seguridad, con la creencia de que nunca habría otra guerra en Europa. El resultado es que durante dos generaciones hemos olvidado cómo defendernos. Armin Papperger, director ejecutivo del fabricante de armas Rheinmetall Pues bien, para solucionar esta larga decadencia militar, de la cual os hablaremos con todo detalle en un momento, el nuevo gobierno de Solz ha anunciado un presupuesto extraordinario histórico para modernizar las Fuerzas Armadas. Seguro seguro que la mayoría de vosotros recordáis esta noticia. Alemania impulsará el gasto militar en el último cambio histórico. Alemania canalizará 100.000 millones de euros este año hacia un fondo para modernizar al ejército Además, el gobierno de Solz también se ha comprometido a alcanzar el 2% del PIB en gasto militar anual para el año 2024. Y la cuestión es, ¿Cómo de difícil es realmente la tarea que tiene Alemania por delante para poner al día sus Fuerzas Armadas? ¿Cuáles han sido los efectos de tanta dejadez en defensa? ¿Cuáles deben ser las prioridades de Alemania a la hora de invertir todo ese dinero en los próximos años? Pues bien, veámoslo. El antaño temido ejército alemán ahora es poco más que un montón de tanques, aviones, helicópteros y submarinos que en muchos casos no pueden disparar ni volar ni tampoco navegar. Y ojo que estas fueron básicamente las conclusiones del socialdemócrata Hans-Peter Bartels, excomisario para las Fuerzas Armadas del Bundestag, el parlamento alemán, tras realizar un extenso informe en 2019 sobre las capacidades militares del país. Un informe repleto de conclusiones demoledoras. El informe sirvió para plasmar una realidad incómoda para el gobierno. El ejército alemán carece incluso de equipos críticos suficientes como chalecos antibalas, equipos de visión nocturna, helicópteros de transporte o radios para comunicaciones seguras. Y la escasez no es algo puntual, sino estructural. Tanto es así que, por poneros un ejemplo, en una visita de funcionarios estadounidenses a Lituania, estos se quedaron consternados al ver que el personal de la Bundeswehr se comunicaba con teléfonos móviles inseguros por no contar con suficientes radios militares encriptadas. No había ni un soldado alemán familiarizado con el sistema de radio utilizado allí o que hubiera sido instruido para saber usarlo. Cuando se trata de equipamiento disponible en ejércitos internacionales, la Bundeswehr suele ser el eslabón más débil de la cadena. Informe del parlamento alemán Y esto no es todo. De todo el equipamiento militar que tiene Alemania en sus inventarios, tan solo una pequeña fracción está listo para el despliegue. Y luego, una buena parte del material que tienen en funcionamiento, no ha cumplido las expectativas a la hora de realizar operaciones. La lista de decepciones en el inventario alemán es larga. Muy, pero que muy larga. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de la fragata de la clase F-125 Baden-Württemberg, una nueva clase de fragatas de la que el gobierno alemán compró 4 unidades en 2007 y que después de años de retrasos y enormes sobrecostes fueron entregadas a la Armada con sobrepeso y muchas limitaciones operativas respecto al proyecto original. Algo que ha imposibilitado que las fragatas a día de hoy cumplan con la función para las que fueron diseñadas. Incluso tuvieron que ser devueltas al fabricante una vez entregadas para hacer más modificaciones, algo que nunca antes había pasado en la historia de Alemania. La Armada Alemana decidió devolver su nueva fragata sobredimensionada al fabricante naval esta Navidad. Pero, esperad, ¿por qué hay mucho más? Por ejemplo, un batallón de Panzergrenadiers que participaba en un ejercicio de la OTAN en Noruega se vio falto de gafas de visión nocturna y ametralladoras MG3. Y, bueno, ¿qué queréis que os diga? El resultado fue tan chistoso como bochornoso. Alemania no puede explicar el uso de palos de escoba en lugar de ametralladoras en un ejercicio de la OTAN En un ejercicio de la OTAN. De locos. Y ojo porque lo más lamentable de toda esta historia es que para poder participar en el ejercicio tuvieron que recabar prestados más de 14.300 equipos de 56 unidades distintas de la Bundeswehr. Y aún con esas se quedaron cortos. Y, por supuesto, esto no es una excepción. Es la tónica en cualquier rama del ejército, sea de tierra, mar o aire. Pero, ¿queréis otro ejemplo? Pues fijaos. Solo 9 de sus 51 helicópteros de ataque Tiger y menos del 30% de sus cazas Eurofighter y Tornado podían volar a finales del 2018. ¿El motivo? La falta de mantenimiento y de piezas de recambio disponibles en los stocks de las Fuerzas Armadas Alemanas hacen que los ya de por sí escasos equipos se hayan terminado almacenados como si fueran una especie de reserva inoperativa. Tanto es así que la Fuerza Aérea, la Lupafe, ha llegado a ver renuncias de pilotos que se han ido frustrados porque simple y llanamente no podían volar. Los pilotos alemanes no están recibiendo suficientes horas de vuelo. El problema es que la Luftwaffe no tiene suficientes aviones capaces de volar para que sus pilotos vuelen. Y ya me diréis, ¿para qué demonios sirven pilotos que no pueden volar? Y seguimos porque tres cuartas partes de lo mismo pasa con los tanques Leopard 2, la joya de la corona de la infantería pesada alemana y de los cuales tan solo la mitad están operativos. Y más, solo 150 de los 350 blindados Puma están listos para usarse. De los 15 aviones de transporte A400M solo 3 estaban en condiciones de volar en 2018 y hubo una temporada en la que ni uno solo de los 6 submarinos alemanes podía navegar. ¿Entendéis ahora por qué Alemania no ha enviado casi nada de equipamiento a Ucrania para apoyar su resistencia contra la invasión rusa? Si apenas tienen equipamiento funcional para ellos como para encima regalárselo a otro país. Bueno, más allá de que tampoco es que parezca hacerles mucha gracia la verdad. En el corto plazo no tenemos nada disponible que podamos proporcionar realmente de forma rápida y puntual. Annalena Baerbock, ministra de Exteriores de Alemania El caso es que al margen de esta cuestión todas estas carencias conllevan también una clara falta de entrenamiento y preparación de la tropa, algo que por supuesto también afectaría mucho a su moral en caso de combate. La huida de pilotos de la lupa fe es solo un ejemplo, pero si miramos las cifras de reclutamiento lo vemos todavía más claro. El ejército alemán lucha por atraer a los tan necesitados reclutas. El número de nuevos soldados cayó el año pasado a un récord histórico de 20.000. A ver, pensadlo un momento, con semejante percal ¿Quién va a estar motivado para meterse en estas fuerzas armadas? Pues bien, la cuestión que muchos seguro que os estéis preguntando llegados a este punto es ¿Pero direct solución todo este desaguisado? ¿Son 100.000 millones de presupuesto extraordinario suficientes como para reconstruir unas fuerzas armadas que están hechas trizas? ¿En qué debería invertir Alemania todo ese dinero? Pues bien, descubrámoslo. Amigos, amigas, con todo lo que os acabamos de contar seguro que la mayoría lo tenéis muy claro. Las fuerzas armadas alemanas están obsoletas. Y no solo obsoletas, sino en muchos casos en estado casi decrépito. Y eso a pesar de gastarse más de 50.000 millones de euros cada año. De locos. Pues bien, esto es precisamente lo que explica el aparente e histórico cambio de paradigma que Alemania parece querer dar a su política de defensa. Eso y por supuesto también los 100.000 millones de euros que han aprobado para reconstruir sus fuerzas armadas. Lo que por cierto en el curso de los próximos 5 años, si le sumamos el gasto corriente, les permitirá cumplir con el compromiso del 2% del PIB de gasto militar que exige la OTAN. La cuestión es ¿En qué deberían gastarse toda esta pasta? ¿Cuál será la lista de la compra de Berlín con una cantidad de dinero que equivale prácticamente a todo lo que una economía como Ecuador produce durante un año? Pues bien, lo cierto es que por ahora la lista de la compra para la defensa alemana es prácticamente un secreto. Sin embargo, un momento porque hay varias pistas y varias conjeturas que podemos hacer sobre qué equipos sí o sí estarán, o al menos deberían estar, entre las próximas adquisiciones alemanas. Hasta el momento lo que sí ha hecho público Alemania es que comprará 35 cazas de quinta generación F-35, que es considerado el caza más avanzado del mundo, para reemplazar así sus viejos tornados y con ellos poder tener la superioridad aérea en caso de conflicto. También adquirirán 15 Eurofighters con capacidad de guerra electrónica y drones armados, equipamiento que en algunos casos fue anunciado antes de lanzar el fondo especial. En total Alemania espera gastar unos 41.000 de esos 100.000 millones de euros en la Fuerza Aérea y unos 19.000 millones en la Armada, con los que se espera que adquieran submarinos, fragatas y corbetas, así como barcos de combate multipropósito. Por su parte, el ejército de tierra se llevaría unos 17.000 millones de euros en equipamiento, lo que se utilizaría prácticamente por completo para actualizar y poner operativos los blindados, tanques y artillería que ya tiene el ejército alemán. Y, por supuesto, la última pata sobre la mesa que Alemania busca solucionar con esta enorme cantidad de recursos es la falta de suministros de equipamientos básicos. Por ejemplo, según Eileen Mazel, experta en seguridad del Consejo Alemán de Relaciones Exteriores, casi 21.000 millones se destinarán a nuevas tecnologías de comunicaciones, como por ejemplo radioseguras y ciberseguridad, y también al propio equipamiento personal de los soldados. La cuestión es, ¿será todo esto suficiente? Pues seguramente no. Como ya habéis visto, el estado de la Bundeswehr es complicado. Muy complicado. Pero sin duda marcará un antes y un después para el ejército alemán. Un antes y un después que debería ir acompañado sí o sí de una reestructuración del gasto para eliminar todas las estructuras militares zombis que consumen muchos recursos pero que no son operativas. Estructuras que son las culpables de que el dinero no haya ido a parar a tecnología militar y mantenimiento, sino a otros ministerios. Y amigos, amigas, esta tarea es mucho pero que mucho más importante que simplemente gastar más y más y llegar al 2% del PIB, que es por ejemplo lo que hace Grecia. La cuestión es, ¿están los políticos alemanes dispuestos a hacerlo? Al final, las Fuerzas Armadas suelen ser uno de los mayores empleadores en casi cualquier país. Y claro, meter la mano en este sentido suele toparse con grandes resistencias. Y todo eso por no olvidar lo difícil que es superar viejos vicios. Fijaos. 11 de julio de 2022. Alemania acusada de hacer recortes furtivos en defensa. El presupuesto de defensa alemán disminuye una vez que se elimina el impacto del Fondo Especial de 100.000 millones de euros según los documentos oficiales citados por el periódico Bild. Los críticos dicen que el Fondo Único está ocultando los recortes en el gasto recurrente. Pero llegado hasta aquí, turno para ti. ¿Sabías que las Fuerzas Armadas alemanas estaban en un estado tan lamentable? ¿Crees que la solución para solucionarlo pasa por meter más dinero? ¿O por el contrario crees que con 50.000 millones de euros al año es más que suficiente y el problema es cómo se ha estado gastando ese dinero? Pues bien, déjanos tus opiniones por aquí abajo en los comentarios. Y si este vídeo os ha resultado interesante no olvidéis darle like y suscribiros a VisualPolitik para estar al tanto de todas nuestras novedades. Una vez más, muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.